Un youtuber hizo felices a muchos niños de una casa hogar al llevarlos al cine a ver la más reciente película del hombre araña. Lucky Mask, como se hace llamar en su canal de YouTube, compró todos los boletos para una sala de cine donde se proyectaría Spider-Man No Way Home, con el fin de regalarlos a los niños de Hogares Providencia, una casa hogar de la Ciudad de México que ayuda a los pequeños en situación de calle. Los niños comenzaron a entrar a la sala para tomar sus asientos y disfrutar de la película, a la que acompañaron con 50 palomitas, 100 hot dogs y 100 refrescos. El youtuber, junto con sus colaboradores, repartieron a los niños de la casa hogar y a sus cuidadores sus combos de alimentos. Este es el primer video de Lucky Mask, quien lo estrenó con este motivo contenido, y su canal ya cuenta con más de 3.000 suscriptores a cuatro días de abrirlo. El nuevo creador de contenido explicó que la idea principal de su canal de YouTube es sumar acciones positivas en la vida de las personas mientras se divierte.